Piedras, bengalas, gas lacrimógeno. Así se veía la capital de Serbia el martes por la noche. Miles de manifestantes salieron a las calles. Un grupo de manifestantes trató de entrar en el edificio del Parlamento. La policía respondió con gas lacrimógeno y con sus porras. Las escaramuzas finalmente terminaron al amanecer. Docenas de personas resultaron heridas, la gran mayoría agentes de policía. El presidente serbio Aleksandr Vucic había anunciado un toque de queda de fin de semana en Belgrado, pero tras las protestas del martes, ahora ha dado marcha atrás. En las últimas semanas, el coronavirus se ha extendido con extrema rapidez en Serbia. Hay largas filas de personas fuera de los centros de pruebas. Los hospitales están abarrotados. La nueva ola de infecciones por coronavirus es una carga adicional en el ya saturado sistema de salud. No se trata solo de los pacientes de Belgrado, sino también de los pacientes enviados aquí desde toda Serbia. En abril, Serbia impuso uno de los cierres más estrictos del mundo. A pesar de ello, el gobierno siguió adelante con los planes para las elecciones parlamentarias de junio. Durante la campaña, las autoridades declararon la victoria sobre el coronavirus y la vida normal se reanudó sin ninguna restricción. La oposición boicoteó la encuesta y la participación fue baja, pero Vucic fue reelegido por una gran mayoría. Desde las elecciones, la frustración con el gobierno ha ido en aumento, ya que se hizo evidente que la crisis del coronavirus está lejos de haber terminado. Vucic ha desviado la culpa hacia el público. La gente hacía ruido con ollas y sartenes, diciendo que era el momento de acabar con mi dictadura, diciendo que usaba las restricciones de movimiento y los toques de queda para hacer imposible una vida normal. El éxito inicial del país en el control del coronavirus parece haberse perdido en el humo de las protestas y para los manifestantes, Vucic es el responsable.